Vamos con la noticia, una noticia, a ver, primero empezamos por cómo surgió esta noticia de Eduardo Yañez, ¿no? Resulta que la revista TV Notas, que sale todos los martes, pues sale el día de hoy en su portada, diciendo que la enfermedad que venía diciendo Eduardo sobre piedras en el riñón, etcétera, y que por eso, de hecho, él decía que había rechazado la telenovela de Si nos dejan, y había abandonado dicho proyecto por esa cirugía, porque además durante los siguientes meses su recuperación iba a llevar tiempo, ¿no? Este es el antecedente que tenemos de la salud de Eduardo Yañez. Pues hoy TV Notas nos da un poco más de supuestamente esta historia, y nos dicen que Eduardo tiene cáncer. De riñón, ¿ok? Como siempre, es el amigo del amigo del amigo del vecino, el que viene narrando una historia, pues, bastante dramática, bastante terrible, como está en la narrativa, en el texto que escriben para TV Notas. Evidentemente nos están diciendo, pues, que está mal emocionalmente, que está muy deprimido, que está triste. ¿Por qué? Pues por la enfermedad que le han detectado, ¿no? Y que seguramente tendrá que someterse a radioterapias o quimioterapias. Eso es lo que dice TV Notas, ¿va? Es importante resaltarlo porque no lo estamos afirmando nosotros y viene de la revista más vendida de México. Es la publicación que se sigue vendiendo pese a la crisis editorial y la crisis de contenidos. Esa revista se sigue vendiendo. Y la nota principal es esta que les estamos platicando del buen Eduardo Yañez. Ok, ese es el antecedente de Último Minuto. Eduardo Yañez ha hablado a través de sus redes sociales. A mis queridas amistades y a los que tengan la oportunidad de ver este video, pues, una vez más, con las barbaridades de esta revista cochina, que siempre se dedica a, pues, a generar este tipo de noticias negativas sobre nosotros, ¿no? Yo me encuentro muy bien. Eso del riñón ya es historia del pasado. Una vez más salí muy bien de la operación. Agradezco a mis doctores Víctor Palpuesta y José Gadú. Y, este, también a todo el público que se está preocupando por mí. Híjole, esas cejas. Ese pelo, échale. Bueno, en fin, nada más quería hacer este video para aclarar que estoy completamente bien de salud y que eso, esa revista, pues, está mintiendo como siempre, como siempre. Muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones. Bueno, pues, ahí está parte de lo que dijo Eduardo Yañez. Hace unos minutos, producer, esta noticia está calientita. Lo que él ha dicho a través de sus plataformas está molesto. Está diciendo que es una mentira. Le está diciendo a sus seguidores que no se preocupen, que es una mentira más de la revista TV Notas. Esas son las declaraciones textuales. Está diciendo que la publicación ha mentido. ¿Qué opinas? Pues, el video se ve bastante bien, bastante sano. Se ve bastante repuesto, de buen humor, se puede decir. Sí, hasta cierto punto. Entonces, pues, si estuviera pasando por una situación tan grave como lo es el cáncer, como dice TV Notas, yo creo que otra sería su... Es más, ni siquiera hablaría, ¿no? Y tan pronto y tan... Ahora, TV Notas, por ejemplo, le han fallado ciertas cosas. Ha dado por muerto prácticamente a Fernando del Solar en más de una ocasión, ¿no? Y Fernando está increíble. Sí le ha pasado mal, pero no como la revista ha llegado a decir. Como que le gusta mucho ese tema de las enfermedades, algo bien invasivo de la gente, que no deberíamos de ni siquiera, este, tocarlo, ¿no? Pero pues, como ya lo aclaró Eduardo Yañez, no lo íbamos a tocar, pero ya Eduardo Yañez, obviamente, ya lo aclaró. Entonces, ya es la versión de él que, bueno, si está bien, pues, afortunadamente está bien. Qué bueno por él, ¿no? Claro, y sabes que aquí lo importante más que nada, porque aquí tenemos una política muy clara en este programa de cuando alguien dice, no estoy enfermo, le creemos, punto. Aunque luego a lo mejor nos diga, ya, no, si estaba enfermo, pues bueno, esa será bronca de él, es su salud. En su momento no lo quiso decir. Exactamente. Pero aquí venía relacionado un poco con la cuestión del trabajo, porque justamente todo esto de que lo iban a operar surge por el abandono a dicha producción, ¿no? De hecho, TV Notas afirmaba en su momento que se debía a una discusión con el equipo creativo de la telenovela de Televista. O sea, en los últimos meses, Eduardo Yañez ha desmentido a TV Notas en dos ocasiones. Primero diciendo que no es por pleito que salió de la telenovela, que era un problema de salud, y ahora dice que su problema de salud no es tan grave como dice TV Notas, ¿no? De hecho, dice que ya es cosa del pasado, ¿no? Que de la operación salió perfecto y que, bueno, pues, ya está. Agradece a sus doctores. Es decir, pues, yo le quiero creer a Eduardo Yañez. Yo quiero creer que lo que Eduardo Yañez está diciendo en esta publicación en Instagram, yo le creo. Ahora sí, como Gloria Trevi, le creo, le creo, le creo. Pues, qué felicidad para él estar bien. Ojalá que así siga. Ojalá que haya sido solo un rumor de TV Notas, como muchos que le han tumbado, ¿no? En los últimos tiempos. Y que quede ahí, que no pase a mayores, ¿no? Exactamente, que la fuente les haya fallado, que la fuente les haya mentido, porque también puede ocurrir, ¿no? Que tu fuente miente, que tu fuente te cuenta algo, a lo mejor porque le pagas 5 mil o 10 mil pesos. O porque saben que el señor vende, ¿no? Cualquier cosa que se diga de él, pues, va a ser un boom, va a trascender. Y, pues, si ya tenían algún antecedente de alguna piedra en el riñón o alguna enfermedad, pues, de ahí se agarran para hacerlo más grande, ¿no? Ahora, si tú ves la revista, la revista está de flojera el día de hoy. Es decir, a lo mejor no tenía ninguna noticia. Desde la semana pasada. Y dijeron, a ver, a ver, ¿quién ha estado enfermo recientemente? Ah, pues, Yanis. Ah, pues, hay que decir que tiene cáncer. Pero no lo tiene. Ah, pues, luego nos desmiente y vendemos más revistas. O sea, también puede suceder, ¿no? También existe esta teoría de inventar noticias por inventar. Porque al inventar también generas un movimiento, ¿no? Generas un ruido dentro del espectáculo. Y su revista, perdón, el día de hoy, da de flojera. Su portal se piratea las notas de todos los youtubers, ¿no? Entonces, no es tampoco... O sea, sí se sigue vendiendo muchísimo, pero también no están en el momento cúspide de la información. Pero siguen generando nota. O sea, esta nota cierta o falsa ha circulado por todos lados. Y esa es su intención, ¿no? Esta mañana, ¿de qué se ha hablado? Pues, Eduardo Yáñez. De Eduardo Yáñez, ¿no? ¿De qué? De TV Notas. Claro. Punto. Generaron lo que buscaban, lo han logrado. Ahora, que en medio de eso están hablando de la salud de una persona y que eso no tener ética, no tener progenitora, eso tampoco lo pongamos en duda, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Eduardo Yáñez, de último minuto, les ha dicho a ustedes, sus seguidores, a quien lo admire, a quien lo respete, a quien le guste su trabajo o no, que no está enfermo. Como dice TV Notas, ¿va? Vamos a saludar a los baranduleros que están conectados esta tarde con nosotros, completamente en vivo. Estamos multiplataforma por Facebook y por YouTube. Hoy el programa va a estar increíble. No se desconecten. ¿A quién saludamos, produce? Saludamos a Dulce Rosario Lobato. Saludos, chicos, desde Nogales, Veracruz. Nos saluda Dulce, Argelia Jiménez, Alexander Martínez, Corazoncita Full desde Italia, Darío Lupe Vadillo, Miguel Ángel Maldonado, María Rojo, Víctor Ortiz también ya anda por aquí, Guillermo Espinosa, nuestro crayolita de colores. Aquí anda Laura Rangel, Adela Reyes, Judith Cocío, está también Adel de la Rosa. Y tenemos un super chat de Karol Castillo. Nos manda un dolarote desde Los Ángeles, California. Hola, Karol, ¿cómo andas? Ya te vi que andabas con proyectos de tele y que no sé qué. ¿Qué huele con Karol, eh? Mira, desde la Rosa dice, no creo que tenga cáncer, no me sorprende de TV Notas. Ok. En cuanto al tema de este, del con el que abrimos, ¿no? Sí, mira, Viviana Jordán nos saluda desde Miami. María Soledad nos saluda desde Guerrero. María Soledad Mora nos dice, saludos, chicos guapos desde Guerrero. Este, saludos desde La Paz, Baja California Sur. Hola, me alegra en el día, dice Iliana Murillo. María Reina nos dice, holi. Alexto y producen. Es que el periodismo amarillista nunca va a desaparecer, pues no sabemos muchachos, no sabemos. Pero bueno, luego se dice, aquí andamos contra corriente. Entonces Soledad, pregunta, ¿no será que Yanges vio que la novela era mala y se fue? Aprovechó que sí tenía problemas renales, es una duda. Hola, Soledad. Pues. Una duda razonable. Pero. Pero iba a ser el protagonista de un novelón. Eso, eso. Sí. ¿Quién le huye el trabajo o el dinero, no? Exactamente. Aparte, así que digas tú, que ha hecho pura joya de telenovela. Sí, que hizo, que hizo antes. Amores con trampa. Falsa identidad. Amores con trampa. No, no, pero la, por lo menos, este, pues ahí era, pero en falsa identidad era el segundo a bordo. Exacto. O tercero. Muy exigente en los últimos años, ¿no? Porque pues, chamba, chamba, ¿no? Hay que pagar las chuletas y lo. Y la comidita. Pero aparte, pura novela en el prime time, ¿estás de acuerdo que nadie la rechaza, no? Claro, por supuesto. Sí, 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 completamente de acuerdo. Sí, 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 sí